Si crees que voy a rogarte te equivocas No son los únicos labios, no es la única boca Sé que extrañaré tu cuerpo y tus caricias La forma de entregarte y tu hermosa sonrisa No niego que me encanta si me pone mal Cuando subes estados pretendiendo a alguien más Así como te amé también te olvido Y no es por orgulloso, de usted yo lo he aprendido Ni tú eres para tanto, ni yo para tan poquito Ya te he entregado todo, vete ya con tu jueguito No fuiste la persona que al principio me dijiste Pa' mí tú no eres nadie, no perdí, tú me perdiste Y es que como tú no hay dos ni presumida Ay miles Y por ser tan presumida me perdiste Échale Gerson Si crees que estaré contigo por deseo Estoy dispuesto a perderte antes de volverme un juego Aprenderé a superarte por completo Porque esto que tú me brindas se lo das a otro sujeto No niego que me encanta si me pone mal Cuando subes estados pretendiendo a alguien más Así como te amé también te olvido Y no es por orgulloso, de usted yo lo he aprendido Ni tú eres para tanto, ni yo para tan poquito Ya te he entregado todo, vete ya con tu jueguito No fuiste la persona que al principio me dijiste Pa' mí tú no eres nadie, no perdí, tú me perdiste Y es que como tú no hay dos ni presumida Ni tres, ni cuatro, hay miles Ni tres, ni tres, ni tres